Sí, la había caído. Coge tus cosas. Procura dormir bien, hijo. Sí, sí. Procura dormir bien, hijo. Estás muerto. Nosotros trabajamos para los lagartos, tío. Les construimos las casas. Ayer vi a unos diez en un mismo hoyo. No estamos cavando para los lagartos. ¿Pues para qué cavamos? Ya oíste el señor, señor. Cavamos para formar el carácter. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se vienta, amigo! ¡Vamos! Querida mamá, me lo paso muy bien en el campamento. La comida es muy buena. No tanto como la tuya, claro, pero... Me gusta. Ya. Hoy hemos estado todo el día en el lado. ¿Qué hay que hacer aquí para ir al lado? Es porque uno ha ido el fin viernes. Cuando pasen las pruebas de natación, podré aprender el espía muerto. Estoy haciendo muchos amigos. Esto ya está limpiando, ¿seguro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Aquí el agua está el infiel y es muy refrescante. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Os gustaría mi consejero. Es un médico. Y huele a vómito de empura. ¡He llevado semanas rumiando espárragos! Me gusta mucho la fauna local. Sí. ¡Hum! 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 ¿Quién está en mi mano? Señor Collingwood, déjame que vea esa cabeza. ¿Está bien, señor? Ah, un poco de más. Aquí sabemos exactamente lo que necesitan. Y veo unas cifras acumuladas con esto cada noche y en menos de nada tendrán que lo tan largo y fuerte como la cifra que me dilucionan. Gracias. Los antiguos egipcios conocían los secretos de la cebolla. Sabían que esos potentes jugos curaban los dolores de estómago y de muelas, el franquio, la franquera, traumatismo, moroides, etc. Si no me creen, pregúntenle a Méridus. Solo come cebollas y tiene casi 100 años. ¿Cómo lo sabes, Sam? Tú no tienes más de 25 años. Es el vegetal mágico de la naturaleza. No me importa el oro que haya aquí. Todo el resto lo encuentro contra los lagartos. Veo que su amigo no ha sido tan listo. No debía saber que a los lagartos moteados no les gusta mi jugo de cebolla. ¡Cómprenle a ti sus cebollas, amigos! ¡Oleon es curativo a sante que no gusta la gato! ¡Júralo todo! Y para usted, Senta Cácerin, ¿qué es la primera vez? ¿Qué es la primera vez? ¿Qué es la primera vez? A veces creo que la mujer de chicas es el cielo en la tierra. ¿Qué es la primera vez? ¿Qué es la primera vez? ¿Qué es la primera vez? Te lo has montado muy mal. ¿Qué? Oye, si encuentras alguna cosa, dámela a mí, ¿entendido? Llevo aquí seis meses y no he encontrado nada. Nadie lo ha hecho. ¿Por qué vas a tenerte un día libre? Acabas de llegar. Comprenderás que no es justo, ¿vale? ¿Vale? Sí. Esa es una sabia decisión, chico. No. 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 No tengo idea. No. Hay que acerrisa. Si nos peleamos, el jefe nos castigará a todos. Tranquilo, tío, no pasa nada.